El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. El Consejo de Arauca aprobó los tres proyectos que cursaban en la plenaria del Consejo. Ahora pasarán para sanción del alcalde de Arauca. El Consejo Municipal de Arauca aprobó los tres proyectos que cursaban en plenaria del Consejo Municipal, entre ellos el de Vigencias Futuras, ahora pasará para sanción del alcalde de Arauca. Como presidente de la Comisión de Presupuestos, hoy le informo a la sociedad, al pueblo araucano, que fue aprobado en plenaria el proyecto de Vigencias Futuras que está por 23 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil recoge del 2018 y los otros 20 mil los toma del presupuesto del 2019. Ahí completa un tope. El Consejal de Arauca solicitó al Burgomaestre que con estos recursos se ponga en funcionamiento la nueva planta de agua potable. Después el Ejecutivo pasa ese proyecto a que el OCA, por intermedio de FINDETER, le haga o le colabore en el sentido de gestionar un préstamo por valor de 12 mil millones de pesos. Esos 12 mil millones de pesos van a unos intereses de 4 mil 900 millones de pesos para pagar a ocho años. El gobierno departamental le traslada 10 mil millones más y estaríamos hablando de 49 mil 900 millones de pesos que tiene que invertir para la nueva planta de tratamiento de acueductos del municipio de Arauca. ¿Qué es lo que queremos los honorables concejales? Pedirle al Ejecutivo Municipal que por favor esta planta funcione, porque es una planta que tiene 30 mil millones de pesos invertidos a la fecha de hoy y le vamos a meter 49 mil, estamos hablando casi de 80 mil millones. Y que no nos digan mañana los expertos en este proyecto que todavía faltan recursos, porque nosotros los araucanos, ¿qué queremos? Y como concejal, que esta planta empiece a funcionar. Es una planta que nos manifiestan los expertos de que una vez se vaya la luz, que tiene unos tanques de almacenamiento que duran hasta cinco días, nosotros podemos tener agua para que nos abastezca. Son 625 litros por segundo que va a enviar esta planta. Y sumado a eso dice que en el momento que haya un daño, por decir, en la Comuna 3, se cierran las válvulas y los demás beneficiarios de demás barrios pueden aprovechar. Eso tan bonito como se oye, esperemos en realidad que la inversión se da. El gobierno que viene es el que tiene que pagar este endeudamiento, pero eso es importante que el pueblo araucano conozca esta información. También fue aprobado el proyecto donde se autoriza al alcalde de la compra de algunos terrenos. Otro proyecto que se aprobó en el día de hoy es el proyecto de autorizar al alcalde a comprar unos terrenos. Tres terrenos. Uno, es comprar terrenos para reubicar a toda la gente del sector de Pescadito, de los guires, toda esta gente que está invadiendo la ribera, y trasladarlo a sitios definitivos donde no tengan alto riesgo. Otro terreno que es la compra de cuatro hectáreas para la construcción de un trapiche en el sector de Clarinetero. Y el otro proyecto es la construcción, compra de seis hectáreas, donde se van a reorganizar la escuela Marco Fidel Suárez, que no se la lleve el río, para que esos 90 estudiantes automáticamente tengan mejores condiciones. En otro proyecto que se aprobó fue la incorporación de 140 millones de pesos de la sobretasa de la gasolina. Y el otro proyecto es la incorporación de 149 millones de pesos, que son recursos de la sobretasa de la gasolina y recursos de fondvida de los créditos que le han dado la gente. Estos recursos van, unos, a pagar lo que es la nómina de los trabajadores de fondvida, y el otro recurso es para ayudar en el mejoramiento del sector rural. La próxima semana serán enviados al despacho del alcalde de Arauca para la respectiva sanción por el burgo maestre.